La regla de las abejas estaba en el pará Y le dijeron, no hay que amar que salga, alguien te quiere hablar Por lado entró el jicoté, humilde le convirtió Pero hizo un mencionado de pedirle su corazón Parece, parece que no sabe, no sabe con quien trata igual nada para mi voz Soy la regla, la regla, la regla, la regla, el quinto de amor es La cual trata de amor Silencio quedó el jicoté, con tanta humillación A la orgullosa reina del pará, así le conversó El jicoté, humilde le convirtió 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 La regla de las abejas estaba animando piel Y una de sus obreras le gritó Y ahí está de nuevo aquel que la taquí Marrándose la puerta La regla se ve mejor Y es que su afán es que se ha de casar con un emperador Parece, parece que no sabe, no sabe con quien trata igual nada para mi voz Soy la regla, la regla, la regla, la regla, la regla, la regla, el quinto de amor es El jicoté, humilde le convirtió No hay, no, no acuerdas por tu amor Producido a mi hora del timate Ardiándose de dolor, alemada En su besar, cantando en feliz Así se despirió La regla de las bocas ¡Ay, de ver a las abejas! Pero según las leyes del país, aquí todos son iguales. No, 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 no. Gracias.